Ahora les arranca la jornada número 31 en Italia, donde la Juve nieve recibe al colista Alpescara, el peor equipo de la Serie A. Son 61 goles los que ha encajado este conjunto. Por parte de la Juve intentan olvidar lo que pasó en la edad de campeones. Esa derrota frente al Bayern Ponte va a jugar sin muchos de los titulares, entre ellos Buffon, que va a dejar su hueco en la portería. Seguirán con este partido, la Juve a rivalidad ya por fin se escude. Todos los dos después.